Hoy en el show de Cristina, Edith González y Fernando Columna. Sabrosa, cachonda, cachonda. Esos besos hicieron historia aquí en Miami. Yo no me acordaba que había hecho eso. Fíjate, es un abuso. Lo que en realidad sucedió detrás de la telenovela, nunca te olvidaré. Esos besos. Con el tamaño, ya sabes, ¿no? Yo cuando le voy a poner... Hola, Manuel. Señores, Edith se destapa y Fernando no se quedó atrás. ¡Se va a destapar! En exclusiva, Edith nos abrió las puertas de su casa y Fernando Columna nos mostró qué hace cuando no está trabajando. Hoy en Cristina, Fernando Columna y Edith González. No puede ser, mi amor. Esperanza de ese chica llega a la casa, me roba el cariño de mi padre, la atención de mi familia. Luis Gustavo, que verdaderamente me vio la cara de tonta. Pero ya no te quejes, ¿me entiendes a mí? ¿Qué más quieres? Pues sí, mi amor, pero ¿y el programa de Cristina qué? Déjalos que hagan su programa, de todas maneras, ¿qué? Tú y yo nos seguimos queriendo. No, mi amor, yo quería estar en el programa de Cristina, aunque esté contigo. Pues sí, pero ya... Tú sabes cuánto te ama, no me importa que ahora estemos muertos. Después de muerta, sigue siendo infiel a mi hijo. Ay, Silvia, no tienes remedio. La verdad es que no tienen remedio. No tienen remedio porque este programa de hoy no es de los villanos. Ustedes están invitados, pero no es hoy. Así que tranquilo, espérenme ahí, ahora voy. Bueno, por varios meses hemos estado literalmente pegados al televisor, viviendo todos los días por Univisión, el tormentoso pero muy feliz desenlace de la telenovela Nunca te olvidaré. Y hoy, por primera vez, para contarnos si esos besotes fueron de verdad o de mentirita, y si, como se rumora, el romance entre Esperanza y Luis Gustavo fue mucho más allá de la trama de la telenovela, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Esperanza y Luis Gustavo, Edith González y Fernando Columna. ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que yo me canto a tu predio? ¿Y Edith? ¿Dónde me la dejaste? Te está preparando una sorpresa. Mentira. Te lo prometo. Les está preparando a todos una gran sorpresa. Y bueno, me dijo, te toca a ti primero en lo que yo termino los últimos ajustes. Prepárate porque los malos quieren colarse en esta novela, yo les dije, en este programa, yo les dije que era para los buenos. Por supuesto que no se pueden colar. Que no podían venir. Así que, ¿y tú crees? Me contaron que venía destape, ¿tú crees que se destape? No, es lo que está preparando. ¡Ay, se va a destapar! Bueno, señores, en su primera presentación en televisión en los Estados Unidos, vamos a recibir a una esperanza muy diferente. Pero muy diferente. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso a la muy destapada Edith González. ¡Wow! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! 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 ¡Aire para mí! ¡Aire para mí! ¡Wow! ¡Miguita! ¡Miguita! ¡Miguita al canal! Yo soy árabe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Miguita al canal! ¡Miguita al canal! ¡Miguita al canal! ¡Miguita al canal! Ese era padrísimo, espectacular. La próxima vez. ¡Wow! La próxima vez. Esa obra, recuerdo que fue tremendo éxito, muy comentada. ¿Cuánto tiempo estuviste haciéndola? Años, siete meses. ¿Un año y siete meses? Años, siete meses. Cuando yo vi las primeras fotos tuyas con todo ese atuendo, yo dije, que des tape, que atrevida, se atrevió. Sí, sí, fue muy difícil. ¿Tuviste alguna reacción negativa de la gente metiche? Para nada, al contrario. Fíjate que yo creo que el actor o se atreve joven o después ya es a destiempo. Cuando tú quieres cambiar una imagen porque algo te funcionó y quieres cambiarla cuando ya no te está funcionando, ya no es el momento. Uno tiene que cambiar cuando todavía es un riesgo, cuando no es un... Pues ahora tengo que intentar otra cosa. Sino cuando estás en lo que estás haciendo, está funcionando... En el mejor momento de tu carrera, no necesitas hacerlo porque necesitas. Exactamente. Correr el riesgo y yo creo que el público lo toma y le gusta. Y yo siento que al contrario, el público le dio cariño, le dio gusto, que dijera, bueno, esta chava podrá ser buena o mala, pero sí se atreve. Y yo creo que siempre digan que soy atrevida. Tengo aquí algo muy simpático que tú dijiste, dice, es muy cómico porque por el día yo era la dulce esperanza de la telenovela, nunca te olvidaré. Y por las noches era la prostituta del cabaret. Exactamente. O sea que era como en estéreo, totalmente esquizofrenia. No, además no sabes, o sea, lo difícil que era de venir de aventurera, que era así el cuerpo echado para adelante y de pronto tenía que ser una niña virginal y dulce como esa esperanza. Y entonces era el cuerpo como encogido. Y de pronto me sentaba y me decían, es que así no se puede sentar esperanza. Y yo, pues, ¿cómo se sienta esperanza? Así no se puede parar esperanza, así no puede hablar esperanza. Y es el personaje que más trabajo me ha costado de toda mi carrera de esperanza por lo que venía. O sea, porque yo cuando me lo ofrecí a una niña tierna, pura y virginal, después de aventura, dije, ¿quién me lo va a creer después de la prostituta? ¿No? Es difícil. Y sin embargo, sí pasó. La gente lo compró, tuvimos un gran éxito, bendito Dios. Y puedo respirar tranquila porque así me costó mucho trabajo. Esta muchacha, bueno, déjame nos contarle los zapatos hasta el próximo segmento. Más adelante se va a unir a nosotros Fernando Colunga, quien nos trae un video exclusivo de cómo hace para mantener esa figurota. Y Edith nos va a contar la verdad sobre los muy cacareados y sensuales besos que se daba con Fernando en la telenovela. Ah, sí, muy comentados aquí en Miami. Antes, cuando regresemos por primera vez, Edith abre las puertas de su casa y nos muestra sus lugares favoritos. A continuación, los dejo con video de una reciente sesión de fotografía que ella realizó para la revista TV Guide en español. Ya regresamos. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Gracias! Bueno, Aventurera, la obra de teatro en México que consagró a mi invitada de hoy como la reina del cabaret teatro. Nos visita Edith González, quien con una carrera de más de dos décadas ha sabido saborear el éxito como protagonista en el teatro, el cine y también en las telenovelas. Esta jovencita comenzó a los cinco años y es que es de las pocas actrices que ha logrado cruzar con éxito de la niñez a la adolescencia. Tu maestra de ballet le hubiera dado un ataque si ves lo que tú has hecho con los pasillos que te enseñó. Yo creo que sí. ¿Así como tú todavía haces ejercicio, Edith, bailando ballet? Sí, bueno, ahorita he estado con la rodilla mala. ¿Qué te pasó con la rodilla? ¿Qué te pasó? Llevo tres meses, mira, ya estamos en la clase. ¿Así como tú te ejercitas? Sí, sí, sí. Es este... Pues la rodilla se me lastimó lamentablemente, no he seguido la terapia, pero pues ahorita ya está mejor. Pero sí hay que seguir terapia, hay que ejercitar mucho el cuadricep, hay que ponerse fomentos de agua caliente para relajar. ¿Y por qué se te fastidió bailando? Ah, sí, bailando. De pronto cuando llevas una rutina siempre hay músculos que se lastiman, ¿no? Es natural. ¿Qué tipo de persona eres tú? Yo sé como tú eres en televisión, yo sé la imagen que tú tienes. Yo también sé la nueva imagen de una persona ya más adulta. Pero yo te veo las uñas de los pies pintadas de morado y unos zapatos de Celia Cruz, mírame esto, mírame los tacones. Mírame los tacones, ¿se acuerdan de...? ¡Azúcar! ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Tú eres noviera, tienes novio... Soy amiguera. A ver, ¿qué estás buscando en la vida como tú eres? Descríbete. Con una palabra me pondría paradójica y soy básicamente una persona alegre, una persona que le gusta conocer. Entonces, si tú eres buzo, me interesa, me gusta saber que es un buzo. Me gusta conocer gente, soy una gente de gentes, ¿no? Como se diría en inglés, I'm a people's person, ¿no? Me gusta conocer todo, estudiar un poquito de todo, a lo mejor no llegar a la profundidad, pero soy muy inquieta. Yo creo que son las dos palabras que me podrían definir. Muy, muy inquieta, alegre, creo que soy una persona sensible y pues... ¿Eres ambiciosa? No. ¿Eso es malo o bueno para ti? Yo creo que es bueno según cómo lo tomes, pero básicamente soy una gente que prefiero tratar de entender lo que es la vida, aprender a vivir, aprender a vivir en armonía conmigo misma y esa es mi gran búsqueda, ¿no? Siempre estar en centro, en el amor, en el cariño, y no me refiero en el amor de un hombre, sino el amor a la vida. ¿Amores? ¿Amores? Pues por ahí hay algo. Esa cara siempre me la ponen cuando, ay, tengo novio nuevo, deja que no me la... Deja, espérate, espérate, deja que no me lo pasmen, no quiero hablar de eso porque se me va a ir. Me lo van a pasmar. ¿No hablamos de amores entonces? No, no hablemos de amores. Hablemos con la mamá. Que siempre se pone brava conmigo porque me dice que yo la hago decir horrores que ella no quiere decir. Ustedes, niñas, todavía viven juntas, ¿cierto? Sí. Sí, todavía. Ok, ¿ha habido remodelación de la casa? Sí, sí hubo remodelación de la casa. ¿Qué me quieren contar de eso? De la casa nueva y de todo, porque yo sé que vamos a ver un pedacito. No, pues fue una labor de dos años, ¿verdad, mami? Sí. ¿Quién mandó, mami, ella, tú, quién? Las dos. Las dos. Las dos y también mi hermano, mi hermano también encuentra en la casa. Vamos a ver el video especial que tenemos con los tres lugares favoritos de la casa, porque me han dicho que te metiste con los albañiles, te metiste con polvo en las pestañas, que tú supervisaste todo tú misma. Sí, fueron dos años, pero terribles. Ya lo van a ver y espero que les guste. Esta es su casa. Vamos a ver el video, por favor. Hola, ¿qué tal? Están en su casa. Estoy hablando así de bajito, porque en la sala, que es donde generalmente estamos mis amigos y yo, está el muñeco consentido de este hogar, que es este, que cuando uno habla fuerte, despierta con sus ronquillos. No es una monada. Ya le vimos una chita. Mi adoración. Bueno, este es el estudio que fue planeado para que yo leyera aquí, pero en realidad lo voy a en mi cuarto. Y aquí hay pinturas, aquí hay libros de todo lo que a mí me interesa. Pues este es el comedor de la casa. Esta es una cómoda que a mí me encanta, que es este, pues ya vejita, el comedor que es estilo francés campesino, French Country. La lámpara que también es de los años 30, esta lámpara originalmente era de gas y tuvo muchísimos problemas para ser conectada electrónicamente, eléctricamente. Y, bueno, pues los cuadros, uno es, este es el maestro Sergio Hernández y el que está aquí a mi derecha es el, para mi gusto, el pintor mexicano más importante, que es el maestro Francisco Toledo. Háblame de tu mascota. Bueno, pues él tiene nombre de chulo, se llama Lucio el Guapo. Imagínate tú. Oh, y desde así fue al teatro, desde así estaba en la aventurera. Y es terriblemente latoso. Oh, está, está muy bonito. Yo vuelvo pensando aquí otra vez, tengo cosas muy interesantes sobre, dice que no le gusta hablar de amores, voy a cerrar el segmento con esto, pero tiene una fantasía. Ah, sí. La fantasía es que un árabe como Omar Sharif un día se la robe y se la lleva a vivir lejos, pero con su mamá. No, no sé si con mamá, pero sí, sí es como una fantasía, ¿no? Me encanta el sheik y siempre me ha gustado así como que el árabe, así en su caballo, corcel negro, ¿no? ¡Ah! Te secuestra y vas a andar el mundo. ¡Ándale, pues! Pero digo, así como fantasía, no sé si me gustaría tanto en la vida real, ¿no? Si hay un viejito para mí, también voy. Tú ves que ya la mamá se está apuntando, la mamá se está apuntando a la gira. Pero ¿apoco no es fantasía de todas las mujeres? No, ni corta ni perezosa. Bueno, le voy a contar esto a la mamá porque quizás la mamá no sabe esto. Dice que a ella le gustaría ser una viejita sabrosa, una mujer que sepa envejecer. Así que prepárese para la viejita sabrosa esta que... Ya lo viví de Cristina. ¡Oh! ¿Aprendiste a ser una viejita sabrosa de tu vieja? Sí. Sí, yo creo que mi mamá sabe vivir, come todo, disfruta todo. La llevas a un lugar, digamos, humilde y lo disfruta. La llevas a lo mejor que puedas darle y lo disfruta. Ella todo disfruta. Yo creo que eso es de lo que se trata en la vida. Aprender a disfrutar los momentos, aceptarse uno como uno es, ¿no? Y eso es lo que yo quiero llegar a ser. Una vieja cómoda, agradable, sabrosa. Sabrosa. Cachonda. 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 Yo aquí estoy disfrutando, mira. Mira a ella también. Con los dos que tiene al lado. Dan, mi director. Miren a esos dos pollos. Luis Gustavo. Luis Gustavo, ¿eres tú? Sí, mi amor. Te advertí que no podrías librarte de mí. Luis Gustavo. Pueden pasar tres mil años. Puedes pasar a otros lados. Bueno, después de esa muy apasionada escena de amor, ¿qué más se puede decir? ¿Qué más se puede decir? Yo creo que la que se agarró a besos, Fernando, hoy fue la aventurera. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a recibirlo a mi hijo, con un fuerte aplauso, Luis Gustavo, Fernando Coluca. Última vida. Si te río. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sí, no, no, no. Te fueron asustosos. Muy bien, ¿verdad? ¡Bien! ¿Estás con la novia? ¡Bien! 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 Hijo mío Se me había olvidado Los caballerísimos que tú eres Ok Vamos a empezar por Digo yo a las señoras mayores De 40 años que me griten Están desorejadas hoy Me lo voy a creer Cuéntame una cosa Me dio mucha pena Me dio mucha pena ver ese beso Casi te dejan sin labios ¿Qué fue eso? Esos besos hicieron historia aquí en Miami Yo no me acordaba que había hecho eso ¿Qué te hizo esta señorita? Fíjate es un abuso ¿Por qué lo agrediste de esa manera? No te voy a decir la verdadera historia No de este beso sino de otro que por ahí hubo No primero de este Este está buenísimo Sí ya vi La verdad es que un día estábamos platicando Y cotorreando y tal y tal Y se agarra este Este soy yo Fernando Y me hace así Y bueno con el tamaño y el ya sabes ¿no? Y dije pues yo cuando le voy a poner Fue la mano ¿eh? La mano Dije y ahora yo como me desquito Y entonces ya la siguiente escena era escena de besos Pero lo que no me pasó por la cabeza es que era una escena Una secuencia de tres escenas Y entonces dije me voy a desquitar donde él no va a poder hacer nada ni nada Y entonces llega la escena del beso y le muerdo los labios bien fuerte ¿Qué te pasó por la mente en ese momento? Y la siguiente escena No yo dije que se está poniendo buenísimo esto Y la siguiente escena él me la devolvió Pero así los dos ya estábamos yo creo que los labios sangrantes Cuando acabamos la secuencia de todos ¿No era la secuencia? A ver La última toma ya era yo O sea de nuevo me tocaba así Bueno pues ya ¿Qué es lo que puedo decir? No puedo hablar No tengo dos Catire Me da risa porque Mi floor manager Catire ¿Qué es lo que puedo decir? Para que yo hable Mientras la escena está pasando Y yo estoy así con la baba Ven acá ¿Qué pasó entre ustedes dos en esa novela? No No mentira Si yo tengo 52 años Ahí hubo chispas Yo las vi Yo las vi Yo creo que Yo creo que es una novela que tenía mucha química Que entre nosotros Bueno había una relación de trabajo muy padre De verdad había algo Creo que Que muy a gusto Y se veía en pantalla ¿No? Se veía en pantalla Y bueno creo que Cuando tienes una gente Como en este caso Edith Que es una gente Que es muy buena en esto Bueno pues las escenas salen así ¿No? Se ve que es muy buena en eso Yo también la vi siendo muy buena en eso Mamá Déjame no preguntarle a la mamá Que está con dos novios de 12 años Uno cada las 19 Yo mira Cristina Yo siempre estoy acostumbrado a A ser profesional en tu trabajo No claro Y a sacar siempre Las mejores cosas de la persona ¿No? A mí en el momento que me hablaron de Edith Que Juan Osorio me habló de Edith Y yo dije bueno Voy a tener junto a mí una actriz ¿Qué más puedo pedir? Eso es lindo de Fernando Es verdad Se está trabajando con los 5 años Una profesional Fernando es de los actores Es el actor con el que mejor me he sentido trabajando Profesionalmente es un agente Intachable Es un compañero Es un compañero Intachable Intachable Increíble Vamos a ir a comerciales Y seguimos conversando Con el Colum Gator Me gustó eso Ya supimos que Edith hace ballet Y hace danza Para mantener su figura esbelta Más adelante Fernando En exclusiva Nos va a llevar al gimnasio Para mostrarnos Cómo se mantiene tan saludable Y cómo logró esta nueva figura Se han dado cuenta Que tiene los músculos más marcados Está como más delgado Yo no sé Antes cuando regresemos Los vamos a llevar a ver ¿Qué hace Fernando los fines de semana? ¿A dónde se nos escapa Cuando no está trabajando? ¿Y con quién? Ya regresamos ¿Qué hace Fernando los fines de semana? Mira Diga algo ¿Ya viste? Y luego de repente Se convulsiona Se revuelta Se revuelta Carlos a salvo Es inútil Y ya sé que es un inútil Pero salvo Comedia Hoy nos visitan Dos de los artistas jóvenes Más importantes De las telenovelas mexicanas A nivel internacional Señores Fernando Colunga Y Edith González Sí señor Lo que acabamos de ver Fue a Fernando En la obra de teatro Un engaño no hace daño Que actualmente Se presenta con éxito en México Yo la verdad Que nunca te había visto Este haciendo comedia Fíjate que fue un Super cambio Cristina ¿Y eso a qué se debe? Está todo el mundo aventurereando aquí Es un reto Es un reto El tratar de Iniciar una nueva etapa De Fernando Colunga Que cuando la gente Tuviera el contacto Conmigo cerca Bueno pues Viera algo completamente diferente Entonces se rompieron Con esta obra Todos los esquemas Estoy haciendo un personaje De comedia Y uno fársico Dentro de la misma obra Entonces se rompieron Todos los esquemas Que habíamos visto De Fernando Colunga Has tenido Aquí tengo Más de 200 representaciones Y están esperando Que vayan de gira Así es Estamos alrededor El plan está hecho De venir para acá Estamos alrededor De las 300 Estamos esperando Sí Estamos esperando Toda una gira Que tenemos Que ahorita yo la tengo Detenida por la Telenovela nueva Que estoy grabando ¿Cuál es la nueva? Se llama Pecado Mortal Ajá Que es la telenovela Que estoy grabando Y pues ya tenemos Toda la gira armada La provincia Entonces como te digo Nos está yendo Gracias a Dios Y gracias a toda la gente Muy bien Hay unos numeritos aquí Que yo quiero compartir Porque una de las Fíjate que curioso Una de las cosas Que a mí me pidieron Que hiciera Era un programa en inglés Diciendo cuáles eran Las personas Que yo pensaba Que iban a ser Los próximos Por ejemplo Estrellas En Estados Unidos Que hicieran un crossover Y entonces yo les Dije fulano Me engano Si claro La gente que yo escogí Yo dije Y Fernando Colunga Me dijeron Fernando Colunga ¿Quién es ser Fernando Colunga? Los americanos Tú sabes cómo son Entonces les dije Fernando Colunga Es el tipo Que más telenovelas Tiene en el mundo En el aire Al mismo tiempo Me dijeron Oh sí Lo queremos a él Lo queremos Para que sepa Los récords Todos Los rompiste tú Ahora La pregunta Es la siguiente ¿Por qué tú Tú no paras De trabajar Mijo? Tú no tienes Suficiente plata Todavía ¿Qué te pasa Que no paras De trabajar? No, yo creo que Nos sucede algo En común A ti y a mí Calla Sí, nos sucede Algo en común Creo que somos gente Que nos gusta trabajar Que nos divierte Mucho lo que hacemos Que amamos Lo que hacemos Que toda esta energía Que toda esta energía Que recibes Todo este cariño Que recibes Es lo que nos da El camino Para vivir Yo creo que si Dios Nos puso a hacer esto Y nos da la oportunidad De poder Nos da la oportunidad De poder seguir En este camino Bueno, yo creo que Que le queremos sacar El 200% ¿No? El problema es que Las demás personas Hacen novela Y descansan Hacen novela Y descansan Tú haces novela Te cortas el pelo Cambias de imagen Y sigues trabajando Lo que sucede Mira, yo hice Terminé Nunca te olvidaré Me puse a hacer teatro Porque bueno Aparte es un estudio Para mí Para prepararme mejor Pasó casi un año Cuando hiciste La usurpadora Tampoco pudimos No pudiste venir ¿Te acuerdas Que tuvimos que Mandarte a entrevistar allá Porque estabas Hasta aquí de trabajo ¿Te acuerdas? Entonces me puse A hacer el teatro Dejé la televisión Durante 8 o 9 meses Y regreso a la televisión Pero regreso Sin una pausa de trabajo Pero como te digo Yo creo que Mientras que Dios y la gente Me quieren ese trabajo Yo ahí voy a estar Hay algo que yo sé Que ellos no saben Que tú sí descansas Y aquí tenemos un video De Puerto Morelos En México Donde tú practicas el buceo Estás practicándolo Hace más de 5 años Sí, ya tengo Ese es como tu hobby Me encanta el buceo Creo que es el otro mundo Creo que es Todo lo que existe Dentro de nuestro De nuestro planeta Hay que conocerlo Hay que respetarlo Y hay que ver Las maravillas que tenemos Puerto Morelos ¿Dónde es Puerto Morelos, Fernando? Este lugar es en el Caribe A más o menos 20 minutos de Cancún Y ahí tenemos Contamos en México Con el segundo arrecife Más grande del mundo Y como podrás ver Tenemos toda clase De maravillas en el Caribe Este buceo es nocturno Es un buceo nocturno Y como puedes ver La visibilidad es maravillosa Entonces es uno de mis De mis hobbies Y puedes darte cuenta Que todo lo que ves En la noche Es muy diferente A lo que en realidad Tienes de día Ahí está Shedor Mi entrenador El que siempre ha estado Atrás de mí El instructor Has agarrado varias clases ¿No? Sí, he tomado varios cursos Él es un gran buzo Tiene 30 años de buzo Y bueno, es una gente Que me ha apoyado En todo esto ¿A ti te gusta bucear? Sí, yo me acabo de graduar Ahora en octubre ¿De buceo? De buceo En Cozumel Mira, qué casualidad Fíjate Digo que mira Es lo que Lo que puedes ver En todo este mar Lo que yo creo que tenemos En el Caribe Es algo maravilloso Es un espectáculo Que en muy pocos lugares Se da Esta visibilidad La claridad La cantidad de De peces Que puedes ver El darte cuenta Que la La naturaleza Tiene unas cosas Asombrosas ¿No? ¿A ti te gustan Las mujeres atléticas? Sí, cómo no Me encanta Si no son atléticas No pegan contigo No, sí La mujer es bella ¿Todas las mujeres? Todas las mujeres son bellas Bueno, lo dije yo No lo dijo Fernando Todo lo que tenga alas Para el caldero Seguimos para la En el año 96 Cuando Fernando Colocano Usó revuelo Con su traje De baño Azulito ¿Se acuerdan? Ya lo tengo Enmarcado Ese traje En María La del Barrio Solo a nosotros Nos mostró Qué hacía Para mantener Esa figura Que vuelve loquita A toda esta gente Que tengo sentada Aquí Así que hoy Cuando regresamos Para el leite De sus admiradoras Maldieva Nuevamente al Ignacio Para enseñarnos Su nuevo cuerpo Ya regresamos No puede ser mi papá Porque mi papá Es viejo y gordo Sí Pero la señora Lo conoce Y soy amigo Oiganme el chisme Que estamos los dos Me dice Estoy yendo A una tienda De buceo Que va mucho Tu papá Digo No Me dice Sí En el downtown Digo Fernando Mi papá Es viejo y gordo Él no bucea Y yo hago snorkel Porque también soy vieja y gorda No que bucee Me decían que era muy amigo De los señores Son señores grandes Va a conversar Ay me encanta como en México Le dicen viejo A unos señores grandes Hoy nos visitan Edith González y Fernando Colunga A quien desde que conocimos En el año 96 Se ha convertido en parte De la familia Del show de Cristina Fue parte de nuestra gira ¿Se acuerdan? Arriba la vida Ayudando a recaudar fondos Para los enfermos del SIDA Además fue el animador De este programa Junto a Lesbian Machado Cuando este pasado mes de noviembre Me otorgaron una estrella En el paseo de la fama En Hollywood Y de todas las veces Que ha estado en nuestro programa Este hombre Hasta realizó una entrada triunfal Conmigo en un convertible ¿Qué nos hemos hecho? Nos falta nada más Que deslizarnos una soga Pero los videos Que la verdad Hemos gastado aquí De tanto ponerlo Son los de sus famosas fotos En Miami Beach ¿Se acuerdan? Para la página central De Cristina Barriavista Y su rutina de ejercicios ¿Qué es lo que es este cambio Que todo el mundo está comentando? Yo te dije Ay Fer como has perdido de peso Me dijiste No en realidad No he perdido de peso ¿Qué es lo que es eso? Mira fue un trabajo De quitar más grasa De marcar un poco más los músculos Y de cambiar un poquito la estética Así como cambia un personaje Creo que el actor Tiene que tener todo ese tipo de cambios Bueno de ahí si hay bastantes cambios Mira esto es la famosa La famosa Y esto es el video que ya hemos visto El 96 Este es el antiguo video Así es ¿Pero en qué cambió tu alimentación? ¿Sí que cambiaste? Sí mira cambió Mira este ya es el nuevo Donde Bueno pues nos deshicimos de todo lo que fue sal Empezamos a comer mejor ¿No comes con sal? Nada ¿Nada de sal? Quitamos el pan Quitamos la tortilla Solamente de líquido es agua ¿No carbohidratos? No estamos con pura proteína nada más ¿Pura proteína? Sí Ay Fernando ¿Eso no es muy difícil? Pues yo creo que vale la pena Yo creo que vale la pena Bueno pero si tomas lechugas De esas cosas ¿Lechugas? Sí verduras Sí verduras claro Ok ¿Qué es lo que es verduras? Vamos a entendernos aquí Porque hay mucha gente viendo este video Lechuga, pepino ¿Tomate? Tomate Sí claro ¿Y carne, pollo, pescado, mariscos? Carne casi no Pollo sí ¿Carne roja no? No carne muy poca Marisco sí Y pollo sí ¿Siempre lo mismo? Sí Bueno lo puedes ir combinando Digo ahí vamos a irlo combinando Pero bueno creo que el esfuerzo vale la pena ¿No? Para llegar a un personaje Y llegar con una imagen Se nota la diferencia ¿Verdad? Sí, sí se nota ¿Tú haces alguna dieta especial O tú es que adelgaces mucho? No, yo no hago dieta especial Yo tomo lo que me gusta Mira ahí tenemos el comparativo Esto es increíble No es que se ve mucho, mucho menos hinchado Sí Es más estético Más Más marcado Tenemos por ejemplo Ese ejercicio de hombro Tenemos el anterior Y tenemos el Mira Ese es el anterior ¿Por qué te cortaste el cabello tan cortito? ¿Por qué te pelaste tan cortito? Pues como te digo Era buscar un cambio ya de imagen ¿No? Aparte es comodísimo andar así Sí, de la ducha para la calle Pues me lo aconsejó una mujer güera preciosa ¿Quién sería? Mira A pelarse todo, a pelarse Pero tú eres mucho más linda ahora ¿Te gusta? Es guapísimo Va a ser la inspección de las amistades Qué bueno ¿Y las de ustedes? Hay una que no por ahí atrás ¿Los demás sí? Ay chicas, te ganaron Fíjate En el próximo segmento ¿Qué les parece si hablamos de planes futuros? Hay que platicarlo todo día Ok Venimos enseguida Cuando regresemos más con Edith González Y ponemos coluna Ustedes saben lo que pasa Que es que no nos vemos hace tiempo Está el chisme aquí que es madre Sí, está bueno Ustedes son chismes Una pregunta aquí para los bombazos exclusivas ¿Los artistas son chismosos también Igual que la gente común y corriente? O sea Cuando se encuentran en una fiesta Dicen Adivina quién está saliendo Con quién Adivina quién votaron Adivina quién emplearon ¿Ustedes no hablan de chismes entre ustedes? Yo creo que me entero de muy pocas cosas Y con mis amigos Sí, obviamente me gusta comunicarles Lo que sé, ¿no? Tal vez no a nivel de chismes Sino a nivel lo que Ahorita lo que platicamos Lo que estábamos hablando ¿Y tú? No, yo creo que todos somos chismosos Qué rico, ¿no? Todos Somos comunicativos, no chismosos Yeah, right ¿Qué les parecería a ustedes Que existiera un foro Digamos, como un programa de televisión Donde los artistas pudieran venir Al revés de como es ahora En vez de que el periodista Entreviste al artista Los periodistas hablen de chismes Sobre los artistas Que los artistas vengan a defenderse Y decir Me encontré con el periodista tal Borracho En tal lado De que la mujer lo sepa Estaba como otra Y con la serie ideal ¿Qué te parece? El otro día yo me encontré Un periodista en México Que es bastante duro Para tratar a los actores Estaba dando unos besos En un antro No, no manches Qué cosa Fuertes Y se lo mandé a decir ¿Se lo mandaste a decir? Se lo mandé a decir en cámara Dije Mira Fulanito Qué besos tan fuertes te diste Y yo te vi ¿Y tú no tienes miedo De repercusiones? No Era un chisme muy light Pero sí Digo así También es rico De pronto Dices Oye Tanto que nos critican Y mira Yo pienso que sería Como chévere Para poder venir también Y decir Bueno Está bien Nosotros Es verdad que tenemos problemas Y tenemos esto Pero mira Nosotros ayudamos a los niños pobres Nosotros hacemos esto Porque nunca como que toca Del otro lado Pienso yo Es decir O se le da más importancia A una cosa que a la otra Y yo creo que también Incluso independientemente De las cosas que uno pueda hacer Porque es obligación De todo ser humano A aportar su granito de área En este mundo Sino también hablar un poquito más De tu parte profesional Del esfuerzo De lo que has crecido De lo que has intentado desarrollar Vamos a hablar Hacia dónde van Las carreras de ustedes Vamos a hablar De proyectos De planes De cosas futuras Que quieren hacer Vamos con la dama primero Pues yo ya les conté Mis proyectos Espero que ya Este pronto empecemos A hacer todo Son proyectos maravillosos Con gente En la que creo mucho Y bueno También vendrá Espero muy pronto La exposición de Aventura Arte Que hice desde el año pasado Y que se ha ido Este atrasando Que es una muestra fotográfica Un homenaje a la mujer Al este Al cabaret Y a la ciudad de México Por 12 fotógrafos Importantes mexicanos Oye que bien Está bien Sí, sí, muy padre Y mi señor Para cerrar Mami Como te decía Bueno pues la obra de teatro Mientras que la gente Disponga que estemos ahí Vamos a estar ahí Y estrenando Pecado Mortal Pero en aquel calendario famoso Estábamos diciendo aquí Hace como dos años Que ibas a hacer Lo dejé hablado Porque creo que Ya no es el momento Creo que El momento viene Tal vez más adelante Acompañado de aquel video Que también hablamos En este momento Un video de ejercicios especiales Creo que Bueno El video va a poder tener Una buena Una buena base Al ver que Yo no te voy a ofrecer Algo Algo que no he probado Si no te voy a ofrecer Algo que estoy probando yo mismo Y ya te lo puedo Ya te lo puedo enseñar Es muy curioso Porque cada vez que nosotros Nos reunimos Los primeros 20 30 minutos Siempre estamos hablando De dietas y ejercicio Es de lo que hablamos Así que yo pienso Que tú serías tremendo Ejemplo Para que la gente Este tremendo entrenador En video hermano Eso ha visto ¿Tú harías calendario Oli? ¿Harías calendario? ¿Tú harías calendario? Ay no sé Las fotos que se hicieron El año pasado Llevaban esa mira Para haber sido calendario Pues yo creo que igual Se pasó el momento En que tuvo que haber sido Y a lo mejor en un futuro Pero la exposición Si espero que se haga Fue un trabajo exhaustivo Con los 12 fotógrafos Más importantes que hay O los que nosotros Consideramos Los 12 más importantes De México Y pues la idea era También de ahí Haber sacado un calendario Parece que ahora La idea está derivando En algo más Más fuerte Parece que se quiere Hacer un libro Incluso ya hay Una editorial Interesada Y vamos a ver Ojalá no Bueno En la despedida Déjame invitarlos A que no esperen A la próxima novela Y que pase un año Sino todos esos proyectos Que tienen como por ejemplo La gira de la obra Todas esas cosas Por favor cuenten Con el show de Cristina Gracias Y vamos a hacer esas cosas Aquí Para que la gente La pueda ver aquí Y no solamente en México Claro ¿Estamos? ¿Estamos? Estamos Cuenta con eso ¿Trato? Claro You got it Gracias a los dos Por haber venido Yo me lo doce mucho Señoras y señores Hoy nos visitaron Dos jóvenes triunfadores Que son un verdadero ejemplo A seguir Ellos además De su talento artístico Han luchado Como decía Edith Por superarse cada día más Y no han dejado Que la fama Se les suba a la cabeza Como la chebecha Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Las puertas están abiertas Y nos seguiremos viendo Si Dios quiere Si Dios quiere Ahora se te embarra ¡Gracias!